¡Nos! Por Dios te los voy a meter, boludo. Que te pensás? Que soy gaby... ¡No! ¡No ! ¿Que te pararon? Me toca a honra, ¿que te pararon? Nooooo ¡Que son los dueños del pueblo! ¡No! 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 ¡Vení, vení pegado de nuevo! ¡Vení pegado! ¡No sólo! ¡Que nadie le ha venido! ¡No! Me voy a pegar de frente. ¿Quién te cree que sos vos? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? Matones de mierda. De nuevo, vení. ¿Quién te cree que sos? Yo de nuevo, vení. ¿Quién te cree que sos? Que los dudos, ¿quién te pensas que sos el dueño del pueblo? Que Rafa, que me mata alambre. Que me mata alambre. Sí, me mata alambre. Sí, me mata alambre, sí. Sí, me mata alambre. Sí, me mata alambre. Sí, me mata alambre, sí. Andá, la concha. Pa' disculparnos, que me da. ¿Quién te cuos? No, 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 no. ¿Qué mierda anda siguiendo, pajero de mierda? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Y yo como tampoco le do de mierda que andan siguiendo? No dejan pegar cartel.